¿Qué es la Argentina de Iberoamérica? Es muy importante que la Argentina se esté integrando a Iberoamérica. Históricamente la generación de nuestros padres y nuestros abuelos siempre miró a Europa y no miró a nuestro continente. Y creo que hoy el gran desafío que tiene toda Iberoamérica es el turismo. Y el turismo no puede ser solo tango, fútbol o carnaval en Brasil. Se está comprobado que la gastronomía motiva prácticamente a un tercio de los turistas. Un orgullo para la Academia Argentina de Gastronomía haber logrado que Buenos Aires sea la capital iberoamericana de gastronomía y que se pueda hacer esta feria que demuestra el potencial que tiene todo nuestro país. Hay que agradecer mucho tanto al Ministerio de Turismo de la Nación como al Ministerio de Agricultura y también a la parte de la Ciudad de Buenos Aires que ha apoyado desde un primer momento esto. Vos ves que activa que está toda la gastronomía en todo el país. Es el campeonato de la empanada, el campeonato de la pizza, el campeonato del asado. Bueno, todo eso nos va a llevar a que dentro de una década vos y yo nos demos cuenta cómo ha cambiado nuestra gastronomía. Importante, importante están de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires. Y es una institución que también ha jugado un papel muy importante. Háblame de eso. Fundamental, fueron los primeros que apoyaron nuestra iniciativa, los primeros que se sintieron honrados con que Buenos Aires fuera la capital gastronómica. Así que ellos son parte, sin ninguna duda, de todo esto que está ocurriendo.